Mashaquipe Ecoturismo Cultural Comunitario, más que un viaje, es una experiencia de vida, de aprendizaje y de valorar lo nuestro. Es un emprendimiento de base comunitaria innovador con sede en la localidad de Rurinabaque del departamento del Beni. Son los mismos pueblos indígenas de la Nación Tacana, quienes iniciaron el proyecto comunitario. Actualmente trabajan y se benefician 60 familias de las comunidades tacanas, mocetenes y quechuas de los departamentos del Beni y La Paz. Su mayor potencial es la flora, la fauna y los servicios turísticos. Realmente es una gran vitrina para nosotros para poder mostrar todo lo que tenemos las empresas comunitarias en el destino Madiripampa, Rurinabaque. Hasta el momento hemos recibido muchas visitas y mucho interés de conocer el oriente boliviano. Aquí han habido niños que me han visitado y han llorado de ver la naturaleza que tenemos, la flora. Les he mostrado videos y se han puesto a llorar de emoción. No pueden creer, pensaban que eso solamente se miraba el Nachio. Le digo, no, esto existe en Bolivia, esto es Beni, esto es el Norte Paseño. Vengan a conocer, vengan a visitar, aprendan de la flora, de la fauna que tenemos allá y de los servicios que tenemos allá. Machaquipe ofrece tours especiales dentro del destino Rurinabaque, Madiripampas, además Ixiamas, con el objetivo de ver a los animales más emblemáticos de esta importante área protegida. Una aventura única en la vida, para gente que ama la naturaleza y la vida salvaje. La complementariedad, la reciprocidad y la cooperación mutua son principios que guían al emprendimiento, entendiendo que el turismo comunitario debe ser el vínculo integrador entre diferentes culturas y comunidades, el medio para crear más y mejores oportunidades de desarrollo, educación y salud para nuestra gente. La forma más amigable de hacer uso de nuestros recursos y disfrutar en pleno el corazón de la Amazonía boliviana, juntamente con los hermanos de las comunidades indígenas.